Un partido difícil, sabemos lo del clima, que es un tema que coge importancia, un equipo alegre, muy dinámico de Punta Arenas y buscar la manera de acuerdo a lo que nosotros tratemos de encontrar de ellos o situaciones allá que logramos poder visualizar de que no podemos hacer daño. Pero si va a ser un partido, como vos lo decís, de acuerdo a lo que nos venimos de perder, nosotros nos ponemos el lujo de una pérdida, queremos estar arriba, con la ley y con el servicio. Oscar, uno escucha a la gente en la calle decir que esta liga cambia mucho de atención, tiene cinco torneos de estar aquí, los cuatro primeros prácticamente, se han tenido que modificar mucho los equipos por lesiones, por llamados a la selección, ha sido una constante, incluso hasta en una final y todo. ¿Usted cómo hace esa competencia? ¿Eso es bueno o es malo cambiar tanto? ¿O es tener la habilidad en los jugadores? No sé cómo lo hace usted, ¿cómo está en el puesto? Pero, caramba, que cuando las cosas salen todo bien, y la mayoría de veces no ha salido muy bien. Entonces, por ejemplo, el día contra Carmelita se gana 3 al 0 y hay unas variantes que me quitan a la gente de la selección. También muchas han sido por temas de gente de selección, por la misma gente suspendida, pero yo creo que han sido mucho más que las de menos. Ahora, si analizamos el otro día, si el pueblo de Heredia son dos errores de táctica, donde nosotros estuvimos en algún momento para empatar el partido, yo creo que nos hubieron metido bien dentro del partido. Lo que pasa es que ahora es por 3-0 y todo, pero hay muchas cosas buenas también. Y yo siento que tema, y lo hemos hablado, cuando en este caso el balón parado, que es el que nos viene cobrando facturas. Igual que en algún momento, que ha sido otra situación que nos está pasando, entonces inmediatamente la comenzamos a atacar y corregir. Esto del balón parado, nosotros por lo general hacemos como más dinámico y por el tema que venían jugando domingo, metro y domingo, pues y por dosificar, no lo estamos haciendo de esa manera y era parte de lo que estábamos hablando. Nos pasó y entonces inmediatamente hay que atacarlo. Entonces yo lo hago desde ese punto de vista. Cambios de alineaciones, los muchachos, y yo creo, lo hablé aquí, yo creo que ha sido la constante mía, no hay titulares, no hay suplentes, se ha cumplido. Ha salido mucho más veces a favor. Oscar, ¿cómo se prepara un partido como el del domingo en Punta Arenas, que es casi seguro que va a ser a las 11 de la mañana? ¿Cómo lo prepara usted para enfrentar al que puede ser el mayor enemigo del clima? No, lo manejamos acá yendo a canchas, igual tratando de enchenar a esa hora más o menos. El tema de agarro de importancia, el tema de la hidratación, el saber dosificar, el hecho de irnos, de viajar a Punta Arenas. Digamos, nosotros el jugador, enchenamos 24 horas antes. Si haces un espacio grande por reservar energía, no, a mí no. Siempre tuve la experiencia de irme a Punta Arenas, amigo Pérez de León, donde si vos viajas que el jugador descanse más, que de actividad, por ejemplo, un estiramiento, un trotecito, una sudadita ahí para despertar el organismo, pedir un viaje de un hotel, muchas cositas que andan por ahí que tienen su ofensa. Más el rival, claro. Don Oscar, dos preguntitas. Si se van a utilizar los jugadores que fueron seleccionados de la selección para el partido entre Punta Arenas, y la segunda sería que si la selección se podrá traer un resultado positivo. Los seleccionados, bueno, ellos vienen llegando aquí el jueves. Creo que tenemos buen espacio, jueves, viernes, sábado, domingo, para hablar con ellos, ver si juegan todo el partido, ver cómo se llama la actitud, ver la parte emotiva. En cuanto a la selección, pues ya la esperanza nuestra es eso. Yo creo que las de Castro, Chess, Chess, siempre se da. Los dos últimas allá en ese estadio han sido así. Un empate, una en Copa de oro. Las últimas, o las que se han jugado ahí, entonces, y ahí está eso. Más, vamos a ver qué es lo que el profesor Quinto tiene dispuesto y cómo va a ser para manejar en ese partido. Don Oscar, ¿qué es tan complicado se le hace planear la semana? Y dice que también está a la espera de lo que pasa con los entrenados, ¿verdad? Porque se empieza a planear, supongo que la estrategia, todo, ya. Sí, pero hay espacio, hay espacio. Nosotros, jueves, viernes, son los días que abocamos sobre el trabajo del rival y cosas de gambling, lo que vamos a tratar de molestar al rival y qué contrarrestar y de qué manera nosotros, cómo se llama, el mismo entorno, todas esas cositas. Estos primeros días uno se enfoca en el tema físico, recuperación, tema físico, a resaltar un concepto, por ejemplo, el de depresión. Entonces, en los primeros días de la semana haces énfasis sobre eso, o si es con más concesión, entonces ya a partir de un jueves, viernes, ya te abocas a lo que se decide de jugar. ¿Y tanto ocupas equipo que despierta una ligura como Pablo Gavas, Don Oscar, que, por ejemplo, no obviamente tiene una lesión, el hecho de que arrancó bien la pretemporada, por la verdad, no trae eso? Cuando reviente, estamos ahí a la parte de los hechos primeros, güey, cuña. No, no, yo creo que aquí, ¿qué ha tenido el equipo? Que ante todos esos bajonazos de gente, el equipo va a mantener una regularidad. Quitemos la primera vuelta del torneo pasado y sumémosle las restantes y esta que estamos llevando. Igual han bajado gente, ha subido el nivel ocho, si el equipo ha mantenido una regularidad. Yo creo que nosotros andamos arrastrando un 60% de rendimiento, a excepción de esa vuelta. Don Oscar, ¿qué siente usted que debe cambiar del juego de herediano para enfrentar el partido contra puntareras? No, vamos a corregir el tema del balón parado. Creo que es un tema, y eso lo hemos hablado, yo creo que ustedes ya han caminado mucho en nuestro club. Ustedes saben que un gol tempranero abre muchas cosas para lo que es en sí el partido. Entonces el tema que tal vez aquí nos está pasando es que nos anotan y tenemos noches que remar el partido. Siento yo que en vez del equipo se pone un poquito ansioso por eso, siento que San Carlos nos metió un gol, nos pusimos ansiosos. Y nos pasó el torneo pasado con el mismo San Carlos. Entonces yo siento que es un factor que hemos tenido que manejar. Nos volvió a pasar ahora, el día no anota. Y en sí, era muy temprano, el equipo entra, yo creo que tuvimos para el empate, que nos hubiera dado un asentamiento importante. Y luego ya el 2-0 sí nos golpea un poco más fuerte. Oscar, ¿por qué le cuesta tanto la liga jugar en Morena Soto y fuera? Se ve tranquilo, inclusive tiene un porcentaje alrededor de 80% de visitantes y el local le está costando tanto. Son cosas que, no hay torneos tan dispares en esto. Los primeros fue que no viéramos contundentes y que perdíamos de afuera. Y son cosas que te van marcando el torneo. Aquí el tema es corregir y tratar de igualar el porcentaje de eso, ¿verdad? Yo creo que, si me pongo a analizar, por ejemplo, el partido de San Carlos, es un partido que tuvimos muy claro para hacer nosotros el ganar, el poderlo ganar. El de Limón fue un poquito más pesado, más pan nivelado, por decirlo de alguna manera, más lo que Limón nos planteó. Y eso es otra cosa que ustedes no han analizado. Nosotros, muchos equipos antes nos venían como a faltar el respeto, venírselos encima y todo el asunto. Nosotros teníamos espacio, somos un equipo rápido. Ahora ningún equipo ha venido a regalar los espacios, se los han encerrado. Entonces ya es otra manera que hay que interpretar nosotros del juego para ver cómo hacemos para, por eso el tema de las combinaciones, por eso el tema de la posición. Entonces, son circunstancias que uno analiza y también, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si ahora te plantean que los regales se te encierran, entonces hay que tratar de buscar el tema por los costados, de los centros, de la definición, que se ha hecho, que han habido oportunidades, que otras cosas que, ante tantas situaciones de centros, es no concluirlas. Entonces, nos abocamos a eso. Ahora, por ejemplo, el ocho día, Heredia llegue y nos planteó un partido similar, nos anota, igual hizo el puntarena, Heredia anotó el puntarena, se retocó un poco atrás, entonces en contra el golpe logró el 2-0. Allá, acá viene, nos plantea lo mismo y por ahí tenemos la oportunidad, nos la completamos, viene la segunda y después ya tuvimos, antes de la segunda, ahí tuvimos el empate con Armando. Pero son circunstancias, aquí es efectividad y en eso está bien claro. Oscar, ahora que decía de Armando Alonso, quedó satisfecho con la labor de Armando Alonso en el partido, dime los 90 minutos que tiene, perdón, que entra el titular, quedó satisfecho porque oí por ahí a Mauricio que decía que lo que querían era darle es campo a Anderson por el trajil que tenía, ¿verdad? Entonces, ¿podría repetir a Armando o ahora otra vez es que ganó? Vamos a ver, es decir, con Anderson viene golpeadito, Anderson ha sido de los que más llevados por ahí, anda con el tobillo molesto y uno lo ve entrenando y lo hemos hablado con él, hemos tratado de bajarle un poco las cargas y que él se pueda recuperar. El otro día estuvo en el banco ahí, entonces, dentro de las situaciones y pensando un poco en lo que Heredia, porque vimos a Heredia con línea 3, que no lo hizo acá, en ciertos partidos donde nosotros entonces en alguna manera podemos atacar ciertos espacios, pero no fue el partido que en algún momento visualizamos de lo que Heredia viene y nos plantea una línea de 4, es diferente a cómo ha arrancado la mayoría de partidos, al igual que lo hizo en Panamá, en Punta Arenas y Cochacartago. Entonces nos plantea algo ahí diferente, pero siempre yo sé que el muchacho, con la intención de atacar los espacios, que era lo principal, pero al estar Heredia atrás, no encontramos, tal vez muy pocas, unas dos o tres creo que hizo él hacia los costados ahí, que era la intención primaria. Entonces Heredia en eso fue tal vez inteligente, de noarnos esos espacios y por ahí el partido se volvió más de manejo, más de pivoteo, más de tratar de llegar por los costados y con la responsabilidad de él de llegar ahí por el centro. Creo que en eso los centros se hubieron, él tuvo participación y trató por lo menos de estar buscando el gol, que era una de las cosas que él anda buscando y ya la había conseguido contra Carmelita, también jugando un poco con eso, que había notado que ya se le quitó esa presión y tratando de darle continuación.